Bueno, y aquí estamos con Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Te doy un beso. ¿Cómo te va, Norma? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Me encanta lo que vas a hacer hoy. ¿Viste? Te traje de... Una boina. ¡Qué linda! Me encantan los colores. ¡Qué alegre! Muy bonita, muy bonita. Buena. ¿Y el modelo que vas a hacer hoy cuál es? ¿Por qué estás diferente? Es la misma. Mirá. Lo que pasa es que esta tiene un tramado y esta es más sencilla. Por eso traje unos brochecitos para ver también cómo podemos... Es indistinto. Se puede hacer así con el tramado o se puede hacer sencilla. Bien, bien. Y acá tenemos los prendedores. Los prendedores para la que es más sencilla. O sea, esa como para alegrarla un poco más. Sí, no, puede ir sin los prendedores. No, está lindísimo. A gusto de cada uno. Pero me gustó traer también prendedores que iban en el fieltro para que tenga toda una coherencia. Bárbaro. Te escuchamos. Vale. Gracias. Bueno, vamos a empezar para hacer la boina. Poniendo, como siempre, en capas horizontales y verticales el fieltro. Yo ya adelanté y tengo dos capitas hechas. Voy a terminar la segunda capa. Poniendo en horizontal. Para hacer la boina lo que tengo que tener es una base. O sea, una suerte de molde que lo puedo hacer en goma eva. La medida, lo que a mí me parece más piola es que lo hagan con un plato. Yo lo que tengo que hacer es colocarlo y ver que sobresalga las capas de fieltro de la base. ¿Qué voy a hacer? Una vez que lo tengo, voy a tratar de mojar. Para ir armando. Y el agua, por supuesto, es agua tibia, que está jabonosa. Y lo que voy a hacer es esto. Voy poniendo todos los sobrantes para cerrar en el círculo. Que es esta base que yo tenía, que es mi molde. Una vez que tengo esto, lo voy a cerrar el molde. ¿Cómo lo cierro? Poniendo más fieltro. O sea, voy a poner la cantidad de capas como para cerrarlo. Las capas, lo mismo que la otra vez. Horizontales y después verticales para ir creando un tramado. Cuando veo que más o menos se va cerrando, pongo la otra capa. Siempre se corta con la mano, siempre es de a poquito. Y si le quisiera hacer un decorado como en la gorra rosa, lo que tendría que tener es alguna lana de mecha o algo que tuviera colorcitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar pedacitos chiquitos y voy a empezar a armar como una decoración. Lo que está bueno es que se me vayan superponiendo. Eso es lo que ven, el tramado que había en la boina. La otra, la que era sencilla, es como si yo hubiera dejado solamente esto, un solo color y después lo adornara con los broches. Yo voy a poner diferentes tramados. Esto lo voy a volver a mojar con el agua. Y ya voy a pasar a fieltrar. Una vez que a mí me parece que está mojadito, que está bien, voy a agarrar el plástico de las burbujitas y lo voy a empezar a fieltrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Yo lo voy a enrollar. Lo voy a enrollar y voy a empezar a amasar para un lado y después lo voy a girar una vez que tenga eso y lo voy a empezar a amasar para el otro. Lo tengo que amasar para que esto afieltre. Yo tengo un paso más avanzado, para que vean, porque esto van a tener que enrollar y amasar unas cuantas veces para que esté afieltrado. El paso siguiente sería, una vez que yo amasé esas cuantas veces, este es el tramadito que les explicaba con la lana de colores. Una vez que yo tengo esto, es después de haberlo amasado unas cuantas veces para un lado y para el otro. Adentro me quedó el molde este de fieltro. Bueno, el paso que les sigue es que voy a tener que recortar para hacer el espacio de la cabeza. Voy a agarrar y voy a recortar un círculo. Posiblemente después se le recorte la... Se ve que la fieltré muy bien porque está dura. Ahí salió. Voy a cortar un círculo que yo después voy a emprelijar. Lo importante es que el círculo sea más o menos del tamaño de la cabeza. Ahí está. Esto lo guardo para después hacer presieltro para cualquier otra cosa. Acá, como ven, sale el molde, el que teníamos. Que acá ya, pobrecito ya, de tanto avanzar, quedó un poco... Acá tengo el principio de la boina. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Para que me quede bien lisita por adentro, voy a volver a agarrar agua y voy a estar afiltrando desde adentro. Le puedo poner un poco de jabón, como a mí me parezca, y lo que voy a hacer es esto. Voy a empezar a filtrar desde el lado de adentro y voy a empezar a filtrar los bordes. Los bordes también. Les voy a poner un poco de agua. Voy a sacar la tijera. Puedo ponerle jabón y empezar a hacer los bordes para que me empiece a quedar más compacta. El mismo trabajo sería con la otra, con la que es sencilla. Lo único que podría tener de decoración son unos broches o lo que fuera. Esto del trabajo se termina así. Se termina afiltrando adentro y afiltrando los bordes. Acá les muestro la pieza terminada. Aquí está la pieza terminada. En donde los bordes yo los doblé para adentro para que quede más prolijo. El agregado este puede ser una rastita que se haga de fieltro y se haga una inclusión, como lo mismo que poner los broches. Mirá, qué linda. Acá está el terminado. Me encanta. Ahora una pregunta. Rocío, ¿no es necesario tomarse la medida del...? Lo haces como para una cabeza grande. ¿Tiene el fieltro de la cabeza? Porque cada uno tiene la misma... Es buena pregunta. No todos tenemos la misma tamaño de cabeza. Pero lo que tiene el fieltro, viste, que es flexible. Pero después no te entra. No, es flexible. ¿Sí? Entonces... ¿Te parece? Sí, fíjate. Ajá, ajá. Claro. Tiene, tiene. Cede un poco, porque como esto es lana... Tener la puesta que te duela, claro. ¿Viste? Como es lana, esto cede. De todos modos, fíjate que al final, yo en esta recién estaba empezando a cortar. Esto se dobla y te queda bastante grande. Pero bueno, o lo usás. Más decostadito o más puesto, como quede. Lindísima. Bueno. Me encantó. Aparte, qué bueno que quedaron los colores. Ay, bueno. Me alegro que te guste. Lindo. Háganlo, porque realmente el fieltro es de última moda. Realmente. Gracias, Rocío. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Bueno. Y ahora seguimos con patchwork y decoración con globos. Gracias. 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 Gracias.